Toda historia tiene un inicio, un inicio lleno de ilusiones, sueños y propósitos. Es nuestra historia de 30 años que también tuvo un comienzo, donde algunos creímos que en este proyecto con pocos recursos, pero mucha pasión y convicción, lograríamos avanzar, crecer y desarrollar, hasta tener cuatro plantas de producción en México. Día a día, año tras año, esta emoción inicial fue creciendo. Logrando metas que parecían imposibles de alcanzar. Con estrategia, liderazgo y pasión, fuimos uniendo nuestras voluntades y haciendo más grande nuestro potencial. Nos enfrentamos a retos desconocidos, cambios de entorno y adversidades, lo cual nos volvió aún más fuertes y solidificó nuestra unión. Hoy, estamos preparados para continuar haciendo historia, construyendo productos de vanguardia y con calidad incomparable. Nuestros productos son un referente de lo que somos. Nuestra claridad de visión, nuestra modernidad y estilo, nos han permitido abrir un flujo de oportunidades en nuevos mercados. Son productos y procesos que representan la precisión, la variedad y adaptabilidad, brindando protección a nuestro entorno y nuestras vidas. Paso a paso, hemos trazado nuestro camino, sumando talentos, estilo e ideas, caminando juntos como una gran familia. Hoy, nos enorgullece representar a nuestro país y nuestra gente, creando el progreso para todos, aprendiendo nuevas cosas y formándonos en el camino que nos lleva a encontrar el balance entre vanguardia y tradición. Una empresa con una historia de crecimiento y constante transformación. Nos reinventamos y ponemos en alto nuestra presencia, imaginando un futuro y proyectando nuestra visión a nuevas generaciones. Estos 30 años han sido la edificación de nuestra historia y continuamos avanzando hacia un futuro llenos de entusiasmo, energía e imaginación. Rejao Zelaya, 30 años del inicio de nuestra historia.